entonces chicos vamos a empezar la clase de la siguiente manera, cogemos nuestro vasito por favor, nuestro vasito ojalá no se me vaya el internet porque el internet está bien complicado vamos a coger nuestro vasito nuestro vasito nuestro vasito y vamos a calentar primero lo primero, vamos a calentar, listo vamos a calentar vamos a calentar primero las manos Henry Sánchez por segunda vez enciéndame la cámara vamos Ian Justo Ian Justo ¿Dónde está su vaso? Yo lo escucho por esto si se acuerda que mi hermana sabe estar en clase pero ahorita vamos a estar haciendo sencillos no haces bulla no, no voy a hacer ese no es el problema es el problema que ella se conecta en varias clases al mismo momento y es con otra aplicación que no es del Zoom y esa aplicación sí que nos robó el internet porque cada rato está blandita se queda así pero necesitamos el paso y eso que justo y eso que justo cuando me dice eso de la de presente sabe justito le coge al internet y no ni le diera ya ya vamos listo chicos traigan su vasito para que practique listo vamos primero facilito ¿no? un dos tres cuatro pa 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 un dos tres cuatro pa 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 ya ya Gracias. ¿Fácil o difícil? ¡Fácil! ¿Quién lo quiere hacer? ¡Fácil! ¿Quién lo quiere hacer? ¿Cuál se arriesga? Yo. Yo. Vamos, vamos con Julián. Yo me leo la aguja. Listo, después nos vamos con la Ari. Vamos con Julián. A la cuenta de tres. Un, dos, tres, pa. Te faltó un golpe. Te faltó un golpe. Vamos. Ariana Albuja. Ariana Albuja. Ariana Albuja. ¿Dónde estás? Ari, 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 Ari. ¿Dónde está? Ya te vi. Ya te vi. Yo no soy Ari. Yo soy Emi. Mi hermana ya no está en la escuela. Ah, cierto, 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 cierto. Vamos, Ari. Listo, Ari. Vamos. Digo, listo, Emi. A la una, a las dos, a las tres. Profe, ¿qué estaban haciendo? Se me fue el internet. Otra vez a, a, a Emi. Ya, te faltó un golpe. Observe. Ya voy a destacar para todos. Observe. Ahí creo que está. Ahí creo que está. Ahí está. Y observará. Ahí le voy a poner. Ya. Observe. Un, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. Un, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. Un, dos, tres, cuatro. To, 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 to. Normal. Un, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. No me sale. Listo. Fácil o difícil. Fácil. Fácil. Vamos a ver. ¿Quién te anima? ¿Quién te anima? ¿Quién te anima? A ver, vamos, Leilani. Vamos, Leilani. Dejo yo, profe. A ver, listo. A la cuenta de tres. Un, dos, tres, pa. Correcto. Muy bien, Leilani. Muy bien. ¿Quién más? Yo puedo. No, profe. Profe, Samuel. Matías. A ver, vamos, Samuel. Samuel, Samuel. Primero, mi hijo Samuel. ¿Dónde está Samuel? Samuel, dijo, Samuel. Samuel, ya te vi, Samuel. Listo. La cuenta de veinticinco. Un, dos, tres. Un. Espera. Estamos dando un cuento. Un, dos, tres, pa. Un, dos, tres, un. Correcto. Correcto. Mi Cisneros, profe, yo doy mi Cisneros. A ver, señor Cisneros. Cisneros. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Di yo. Yo, 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 yo. Ya, listo. Ahí estamos. Listo, dale. Un, dos, tres. Un, dos, tres, pa. Muy bien. Eso tiene que ser último, último. ¿Por qué tenemos que seguir? A ver, Juliana, vamos. La última mujer. Valcanzar. Valcanzar, profe. Listo, Juliana. La cuenta de tres. Un, dos, tres, pa. Ya, por ahí falta un poquito de delicadeza nomás. Bueno, chicos. Vamos a seguir avanzando. Vamos a compartir la pantalla, por favor. Ya, al final vamos, al final vamos tomando. Necesito avanzar un poquito. Al final necesito seguir aguardando. Vamos a ir, chicos, con su cuaderno. Ojo, con su cuaderno. Les había pedido que el cuaderno íbamos a ir recordando algunas cosas de nuestro cuadernito y algunas situaciones para lo que se viene más adelante. ¿Cómo se llama este cuadro? La inspiración de las figuras musicales. Correcto. Vamos, la primera, chicos. La primera, ¿cómo se llama? Redonda. Ahí está su figura. ¿Cuántos tiempos representa? Cuatro tiempos. Cuatro tiempos. Y mire, la figura de la redonda se representa de la siguiente manera. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. No se me vaya a olvidar esto. La segunda figura, ¿cómo se llama? Blanca. 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 ¿Cuánto tiempo dura la blanca? Dos tiempos. Y el silencio es un sombrero para arriba. A ver, estamos ahí. Su silencio es un sombrerito normal, ¿sí? ¿Cómo represento la blanca? Un, dos, tres, cuatro. Con una de, dos, tres, cinco, una de, dos, dos tiempos. Un, dos, 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 uno, dos. Vamos, la tercera, ¿cómo se llama? Negra. Negra. Tiempo. ¿Cuánto tiempo dura? Un tiempo. Un tiempo. Un tiempo. El silencio es como un rayito McQueen, ¿no? Como un rayito. Sí. Como un rayito. ¿Sí? Dura un tiempo. Siguiente. Corchea, corchea. ¿Cuánto dura la corchea? Un medio tiempo, medio tiempo. Correcto. Alguien por ahí me dijo un medio. Cuando usted me dice un medio, ¿me está diciendo esto? El uno con el medio. Entonces, no. ¿Cuánto dura? Medio tiempo. ¿Cuánto dura? Medio tiempo. Correcto. Medio tiempo. Siguiente. Semicorchea. Semicorchea. ¿Cuánto dura? Un cuarto. Un cuarto de tiempo. Y usted me dice un cuarto. Cuarto, cuarto. Exacto. Un cuarto de tiempo. Cuarto de tiempo, cuarto de tiempo. Cuarto de tiempo. Cuarto de tiempo. Entonces, chicos, ojo con la denominación. Ahora. Y la fusa y la semifusa. Queridos pequeños saltamontes. Bueno, es un octavo y un, eso, octavo de tiempo y dieciséis. Y un dieciséisavo. Un dieciséisavo. Ahora, mis pequeños saltamontes. Vamos a ver un pequeño ejercicio, ¿no? Que lo estamos viendo en sí toda la institución porque de aquí ya aparece. Mi pregunta, ¿usted puede leer esto? ¿Está fácil o está difícil? Difícil. Veráslo, David, si tanto difícil es fácil. Vamos, ¿en qué compás está primero? Yo, David. Cuatro tiempos. Cuatro tiempos. Cuatro, no, cuatro, ¿qué compás está? Cuatro. Cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Cuatro de cuartos. Miren, entonces, ¿cuánto tiempo equivalía a la negra? A un tiempo. A un. La negra, un tiempo. Esta figura que está aquí se le conoce como tresilio. ¿Cómo se le conoce? Tresilio. 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 Vamos a sumar. Uno más uno. Dos. Más uno. Tres. Tres. Más uno. Cuatro. Muy bien. Entonces, mire, estamos cumpliendo un compás de cuatro cuartos. Mira, entonces, uno, uno. Dentro de estas rayitas que vemos aquí, dentro de estas rayitas, tiene que cumplir. ¿Cuántos tiempos tiene que cumplir? Cuatro cuartos. Cuatro. Cuatro. Tienes que cumplir. Bien, profe. Uno más uno, ¿cuánto es? Dos. Dos. ¿Cuánto valía el tresilio? Uno. ¿Y cuánto le esté? ¿Se cumple o no se cumple? Sí. Sí. Ay, profe. Sí, profe, ahí está. Ahora, chicos. Ahí también podría ser una blanca y una blanca. Claro. Dependiendo cómo esté la partitura. Por ejemplo, aquí, en el final, ¿qué figura está? La redonda. Redonda. ¿Cuánto vale? Redonda. Se aplasta uno y se va. Redonda. ¿Cuánto vale? Redonda. Cuatro tiempos. Cuatro tiempos. Cuatro tiempos. Cuatro tiempos. Entonces, miren, aquí, por eso aquí está solita, ve. Aquí está solita. Ahora, chicos, ¿cómo leemos esto? Aquí hay unos silencios, miren, aquí hay unos silencios, y empieza el compás. Un, dos, tres, cuatro, pan, 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 pan. ¿Sí? ¿Sí? Con los aplausos, ¿cómo sería? Pilas acá, pilas acá. Sería pan, pan. ¿Cachó o no cachó? ¡Cachó! Ahora, yo les voy a poner un videito, para esto, a mis queridos pequeños saltamontes, miren lo que vamos a hacer. Para la próxima clase, por favor, entenderá bien la tarea que vamos a hacer, porque si después me dicen, es que el propio Juanito, para que no me estén diciendo así, entonces entenderá, usted va a coger un palito de escoba viejo, un palito de escoba viejo, y me va a cortar dos palitos de escoba de treinta centímetros. ¿Sí? ¿De cuántos ha sido? Treinta centímetros los dos. ¡Horre! Vamos a hacer unas claves, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Claves! ¡Claves! Vamos a hacer unas... ¡Claves! ¡Claves! Vamos a hacer unas... ¡Claves! 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 Vamos a hacer unas... ¡Claves! 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 ¡Esos dos palitos! ¡Esos dos palitos! La pro... A ver, Luis, es que si no me dejas explicar, no vas a poder entender, Luchito. Déjame acabar de explicar, y de ahí ya les digo yo a ustedes. Para la próxima clase, por favor, dos palitos de escoba, ¿de cuántos centímetros dijimos? Treinta centímetros de palitos de escoba. De treinta centímetros cada uno. ¿Cuántos palitos? ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos, por favor! ¡Mucho ojo! No le he mandado a comprar, porque la otra vez me llamó una madre de familia, Juanito. ¿Y sabe cómo le ha ido a decir el niño? Juanito, ¿qué va a hacer usted con los trapeadores? Con los trapeadores. Con los trapeadores. Yo todavía asustado, ¿no? No, le digo yo trapeadores. ¿Ese qué rato trapeadores? No, no, es que usted le ha mandado a comprar a mi hijo dos trapeadores. Mire. ¿Estará bien o estará mal? Está mal. Mega mal. Mega mal. ¿Y por qué se da eso? Porque no ponemos... ¡Atención! ¡Atención! Entonces, mis guaguas, los que yo les pedí es, para la próxima clase, el próximo día viernes, vamos nosotros a un palito de escoba viejo que tenga en su casa, le va a decir a su papito, a su mamita, que le ayude a cortar. ¿De cuántos centímetros? Treinta centímetros. Ya. Alguien me va a decir, profe, ¿sabe qué? Yo no tengo palitos viejos en mi casa. O sea, yo no tengo... Anotará en su... Yo no tengo... Profe, yo le quiero decir algo. Ya, mi hijo, al final, ya. Yo no tengo palitos de escoba, yo no tengo... Puede ser unos palitos, bueno, puede ser cualquier palito. Incluso hay unas que se llaman baquetas, pero eso sí cuestan caro, no le voy a mandar a comprar unas baquetas, ¿no? Entonces, cualquier palito que sea moldeable, fácil de utilizar para usted, ¿sí? Y pueda hacer, ¿de cuántos centímetros? Treinta centímetros. De treinta. De treinta centímetros. Ahora sí, Luchito, le escucho. Profe, estoy acá en el campo, ¿puedo partir un palo normal de treinta centímetros? Sí, que tenga treinta centímetros, eso fue lo que acabé de decir. Pero no preguntaba. Pero cualquier palito. Cualquier palito. Dígame, David. ¿Qué pasa si mi mamá solo tiene dos escobas y con las dos usa para limpiar? Puedes, pues, ver ya otras alternativas ahí, puedes tener algunos tubitos, puedes tener... ¿Vale tubos de PVC? Puede valer también tubos de PVC, ya dependiendo cómo tú lo vayas utilizando, ¿no? Yo no quiero que compren y que gasten, ¿no? Son con materiales que tenemos en la... ¡Pasa! La única escoba de la casa, ¿no? Después ahí, Juanito, mi hijo, me rompió la única escoba de la casa. No, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, mis chicos? Profe, yo tengo mucho espada. Listo, vamos a terminar la...